Joséfina Lema es la curandera de su pueblo. El maíz y sus semillas son el sustento de su gente. En una ceremonia, Joséfina agradece por sus frutos a la Pachamama, la madre tierra. Las semillas y los plantones siguen siendo esenciales para la supervivencia de los indígenas en el campo. Pero las antiguas variedades de semillas están desapareciendo, ya que la agricultura industrial asegura el rápido abastecer.